Hola mi gente, soy hola, hola Dele, Oli, Dele, tu sabes quien soy, acabo de regresar de la república dominicana, pero me extraño mucho, por eso estoy aquí con mi hermano dominicano, Dile, quien eres, que hacemos, donde estamos, Dile, montale, y nada, aquí haciendo lo de nosotros, tu sabes, voy a poner a mi hermano aquí, mas bacano de la cuenta. Me extraño toda la gente simpática que conocí ahí en la república dominicana, como mi profesora, la maestra Rosa, ya tu sabes y mis colegas de clase y todos los otros ahí. Esta es mi profesora de español en la escuela de Casa Goethe, y se llama profesora de español y también enseña cocinada. Un poquito de cocina, no mucho. Soy profesora. Profesora, profesora de? Inglés. Oh, bueno. Y como se llama? Girani. Girani. Oh, Girani, como este. Girani, si, ya te he visto. Wow, he's rockin' to it. Good job to be here. Pajo más importante de todo. It smells so strong. It's delicious. Powerful. ¿Qué piensas de mi pelo? Lo llamo el sol, como reyes del sol, las olas, y las tiernas, como las rocas, ¿eh? Mi recuerdo de Susua. Se ve super bien. Ok, we're here in Susua, with my buddy and filming assistant, Toby. Filming assistant, yes. And just to give idea of some of the prices, generally for the taxis, to get into the nearby town, cabarete center, $15. And then locally, somewhere here, the price for just going around where we are, which is Susua. That's $7. We're taking a motorcycle, right? Yeah, that's right. That should be a little bit cheaper. A lot cheaper, yeah. And a whole lot more interesting. Vamos a ir. Where? Ah, Pedro Crisante. Ah, so we're here in Susua, in VR, ah, getting a fresh haircut from my man, Harold. Y es mi un souvenir de Colombia. Me gusta mucho mi trabajo. Me gusta porque me gusta hacer lo que me motiva, lo que me apasiona. El cuello largo. A mí le llama una puña, una puña grandota le llaman a ti a eso. Tiene que ser el supeo. Aquí está Toby, hola, ¿y quién más? Chelo, chelo. ¡Qué bueno! La familia Barber. La familia Barber. La familia Barber. Hola. 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 So the spring, I was telling you about over there by the office, as I said, leads to the lagoon of Cabarete, then to the river Yassica at Sabaneta, then to the ocean. This is the other lagoon we have over here, Goleta, but this one doesn't lead anywhere. So right now we're going to go down 82 feet, 25 meters underground. There is swimming pool at the bottom if you want to swim, which I can see most of you. Oh, there we go. All right, we're going in. Oh, wow. Refreshing is definitely going to work. The chickens are still outside. Okay, still have one braids all. All right, let's hope I survive here. We'll be right back. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.